Continuamos ahí va, al equilibrio ya Juan Gabriel ya se cayó Apuesta pues Simba, vamos a ir a una apuesta Suelto dice, hacer la apuesta Va pues Tiene el tiempo 3, 2, 1, ya, bueno, va pues sin agarrarse Simba Sin agarrarse El que caiga primero Que caiga primero, no se vaya a agarrar Ah, que pago pues Simba Vuelva, vuélvase a soltar Usted, porque está bien agarrado 3, 2, 1 Se caiga, se caiga Se caiga No, ni no te vale Me tiene que caiga 3, 2, 1 Vamos pues Bailando, bailando Pasito a pasito No, solo, solo Vamos pegando No, vamos pegando ¿Qué es, qué? ¿Qué tal de esa? Tu voluiste a ganar, Simba tank se me hagan que tortuga Y ahí sí puedes tirar uno Simba ya estuvo el chapuzón? ya 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 estuve ya vamos a meter más los arcudos vamos a salir nuevamente así es de que dejamos aquí el arbolito donde nos divertimos un poco y como buen chapuzón creo que ya estuvo listo vámonos vámonos pe simba ponte los zapatos ya nos echaron a vacunar no pero hoy va bien mojado pues ya va mojadito juan gabriel mojado que está más que pique la zayrita también verdad que como que se pegan un poquito más eso sí pican zayra bueno vamos a caminar aquí no quiero morir antes que me case con simba a ver si a mí me quiero morir bien protegido vámonos qué les ha parecido este lugar muy bien qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito bueno hemos andado disfrutando un poco con nuestros amigos aquí y tratando de hacer cosas nuevas aquí así es bueno vamos a avanzar se parece el lugar bueno no se había dado cuenta rioncito no no se había dado cuenta aquí está ah 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 qué les parece si paseamos aquí por este otro lado déjame después pues me fuera yo dolié el palo no no mejor aquí por este lado esta zona de acá sí por la esquina qué es lo que los ha afligido más en este lugar los 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 las los Bofita y pesada también. ¿Cuál será la más pesada? Esa es pesada. Pero la Noemi tiene bastante para que los alimenten. Lugares muy bonitos acá en la orilla de lo que es el... Sí, se encuentran bastante... La Bocana de... El Saite. El Saite o Playa Dorada como se le llama. ¿Cómo se llama? Así es. Pico. Todo ha estado hermoso de chulada de reponte. Menos estos zancudos. Menos los zancudos locos. Menos los zancudos locos. Porque yo voy a poner locos y así yo. Y así yo voy a vivir. Pero ahí yo... ¡Pum! ¡Pues me vas a tisiquear! ¿Llevarte? ¿Cómo ven? Aquí vamos a ver. Ponete por la agua. 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 Ahí estamos por la tortuga. Espera. ¡Pican los mosquitos! ¡Pican los mosquitos! ¡Pican los mosquitos! salimos de nuevo bueno y así retornamos aquí a este lugarcito verdad donde exploramos un poco acá a este lugar los alrededores de lo que es playa doradas o la boca en el site como también se le llama acá abatidos por una plaga del zancudo pues hemos retornado un poco rápido ¿qué pasó con juan? aquí vengo me viene ya el otro por ahí ¿qué le quiere decir? que le dé azul dice que le dé azul dice azul bueno la hijita la dama los siete han descabellado usted Mariela tienen que amar a compartir dice ¿verdad? si y también amar a entregarse dicen igual en la otra serie dice otra vez que venga otra vez ya me muerco vos de los antojos le va a caer ¿qué se hizo Simba? a ver va a ser más adelante perdido va van a la zayda y la zayda ven aquí vienen ven aquí vienen ven aquí vienen van aquí ando Mariela me llevo una en la cara bien en la mariela me va disfrutando ¿y usted feliz Normi? ¿qué sentía usted? la cosita bien picocita ¿dónde? en la nariz donde va el zancudo va que bueno aquí con el amigo Mingo salud salud ¿de tu lado de Marañones? agua si Marañones esta isla está bien bonita va que si va si así es va que disfruten los zancudos cabal para que coman sangre de Gringolandia o de otros países para que lleve sangre de nosotros de Gringolandia o de otros países ¿de Colombia? que no solo coman salvadoreños aquí dejó la mudadita las chicharras mire aquí dejó una mudadita una chicharra ¿esas es una chicharra? si esas son las que no esas son las que cantan en la semana santa que le llamamos aquí pero esta está chola yo conozco las chacatitas ¿esta es la grande? si porque veo que no tiene alas no tiene alas ya que ellas tienen alas si tienen pero están aplastadas ve aquí tiene ahora se decía yo que se cayó tiene las alitas pero ellas se las chicharraron están chiquititas si ve uy de estas son las que cantan para ellas para ellas para ellas para ellas me encantaba ahorrarlas esto es rico los hikakos así es no por eso le digo que todo está bueno menos los zanculleros estos zanculleros están bravos ahora ve aquí están enojados no vení bien y así seguimos acá entretenidos con los amigos así es aquí estamos siempre con frío no ya calor yo si tengo frío no es mucho el frío y no es que la alergia que andamos ya tanta picada porque es una alergia es fea que queda en el cuerpo ya sacaron como 10 gramos ya de sangre como bien buenas personas donativas nosotros le sacaron 10 gramos y tenía 15 ya no van a poder tomar sangre para tomar rala el que es tan bravo vamos a meterlos al agua mejor es que si se mete al agua le va a dar frío si se queda afuera le pican los zanculleros entonces que vamos a hacer pero yo prefiero el frío preferimos al frío y no aquí sale que es la cancioncita el zancullito loco ¿quién es? canta usted porque usted está a cantar canta el zancullito loco el zancullito loco quiere bailar esa vez que la noche quiere bailar se va a la bocita no se bota la canción va vos te bota la canción pues si es la mix la grande la 90 no de tres la radio quiero decir a todos nuestros amigos sus lectores que gracias por todo su apoyo y pues nos hemos pasado bastante divertido hoy con nuestros amigos aquí esperando un poco ya nos dimos un buen chapuzón como pudieron observar ahí de arriba va hay que experimentar cosas nuevas y como eso deben darnos desde ahí bueno primer vez vamos a recorrer también ya fuimos a desalorar yo vamos a tomar coquitos secos los cocos estaban buenos la brosa los cocos secos ya fuimos a donar sangre también si también no seguimos todos 6 kilos de sangre todavía está donando ajá ¿cuánto es un kilo? voy a ver carmen pues yo quiero saludar a mi gran amigo Henry Mauricio Gómez que está en Estados Unidos vaya todos los apareños que están en Estados Unidos también un saludo pues ahí están los saluditos a que vean aquí Salvador Go que los invito que estén siempre ahí a que se suscriban a que los apoyen así es a todos los amigos y a mi hermano Juan Carlos Magaña Magaña también un saludo ahí y gracias por ayudarlos así en especial a todos porque todos los va a ayudar a él así es pues bendiciones para todos los amigos saluditos especiales a todos los que siempre están pendientes y a aquellos que no se han suscrito pues les invitamos allá a suscribirse es totalmente gratis que escuchen la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video en el Salvador Go les aparezcan las notificaciones así es verdad saluditos especiales a todos bendiciones para todos bendiciones saluditos ahí para el buen amigo que hace tiempos los conocemos y que tiene más o menos 14 años que dejamos no son 14 son como unos 22 23 años más o menos que ya no nos habíamos visto hace poco él en los videos del Salvador Go pues me conoció verdad pues le mando un saludo allí al buen amigo Misael Mejías saluditos así es de que un honor saludarle la alegría inmensa que me da pues el haber podido conversar con él así es de que un saludo para él sus hijos y su familia y todos sus cuates allá en el platón de mano bendiciones y nos vemos en la próxima serie y no se la pierdan ¡ahí! ¡ahí!